Mi nombre es Camil Chalmers, yo soy profesor en la Universidad de Estado de Haití y soy animador de una red de movimientos sociales que luchamos por la justicia social y ambiental y es una red que trabaja sobre políticas públicas, sobre alternativas y participamos de muchas redes mundiales como Jubileo Sur en la lucha contra la deuda y es muy importante este encuentro para nosotros porque es un momento de convergencia, de luchas que llevamos desde 20 años y también es muy importante a nivel pedagógico hacer entender que las propuestas de las potencias capitalistas no funcionan. Es decir, que si queremos salvar el planeta, si queremos tener algo que ofrecer a las demás generaciones es muy importante construir una lógica distinta, una lógica humana, una lógica solidaria, una lógica socialista y romper totalmente con la dominación del sistema capitalista. Así que es básicamente el propósito nuestro aquí, también informar sobre lo que está pasando en Haití donde estamos sufriendo una ocupación militar muy brutal y esa ocupación militar está muy asociada con la nueva ofensiva de las transaccionales para controlar los recursos estratégicos de nuestro país. Por ejemplo, están llegando empresas mineras canadienses que ya quieren controlar el 15% del territorio para extraer oro, plata y cobre y también están instalando muchas zonas francas con salario de miseria y sobre explotación de las mujeres. Así que estamos luchando contra eso, contra la ocupación militar, contra las minerías y contra las zonas francas.